Nadie nos puede parar, nadie nos puede mover, en esta maldita ciudad, no les quieren, no sé yo ser sangre, oh siéntelo, una negligencia de cierta manera, oh siéntelo, ser un esclavo de la policía. No está bien, trabaja, ahora se quiere poner con él la cara, no puedo más, no, 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 no quiero más, no puedo dejar pasar, no puedo perder la oportunidad, que en su juicio se mutilará. Quién quedará después de la guerra? Quién quedará después de la guerra? Quién quedará? Quién quedará? Quién quedará? Ha pasado los años, y no puedo más atrás, no sé, qué fue la señal, que acabó el internet, y ahora me viene a buscar, eh, me viene a buscar. ¡Guau! ¡Gracias!